Estamos de acuerdo, por eso estamos aquí, y bueno, consideramos que es bueno todo lo que atañe a lo que podamos hacer nosotros desde nuestro comercio para incrementar las ventas, ¿no es cierto?, y de una manera ayudar al consumo de la clientela. ¿Cómo se realizarán estas ofertas y cómo se determinará cuáles son los productos que justamente van a estar ofertados? Bueno, cada uno, cada comercio por separado hará un convenio de acuerdo a sus productos y en algún momento determinado de cada mes lanzará el producto con las ofertas. Realmente estas son buenas noticias, que el intendente hace un convenio con pequeños comerciantes de cada barrio para tener un descuento para la población, que realmente es algo muy importante. ¿Cómo se instrumentarán estas ofertas? Bueno, este es un convenio que firma el municipio en un plan que el municipio llamó Cuidamos tu bolsillo, y bueno, es un convenio que se hace con cada comerciante de distintas zonas de la ciudad, donde tiene unos días de descuento de alimentos básicos de la canasta. Así que en unos días más seguramente se va a anunciar cuáles son estos comercios y los productos que pusieron a disponibilidad de estos descuentos importantes. Un convenio importante, digamos, creo que un esfuerzo importante también que están poniendo los comercios, los dueños de los comercios que hoy se han acercado hasta el municipio, tiene que ver con una iniciativa que hemos realizado de la Secretaría que hoy está en mi cargo y también fundamentalmente del área de participación vecinal, porque a lo que se apunta a este programa municipal que le hemos denominado Cuidando tu bolsillo, tiende justamente a generar descuentos y bonificaciones en lo que tiene que ver con los elementos que componen la canasta básica familiar. Como desde luego que hoy había varios comercios, en forma posterior, entre este y la semana que viene, ya tenemos definido casi con todos ellos cuáles son los elementos sobre los cuales se va a hacer descuento y qué días van a hacer, y bueno, sobre eso sí hacer una fuerte publicidad, una fuerte campaña, porque bueno, creemos que esto realmente va a redundar en beneficio del vecino, va a redundar en beneficio de la economía familiar, sobre todo, digamos, como hablamos hoy en la reunión con todos ellos, estamos en un escenario económico de inflación, un escenario bastante complejo, y creo que este aporte redunda en beneficio del comerciante, porque realmente va a ver fortalecida, digamos, su capacidad de llegar a toda la ciudad y desde el punto de vista del municipio, porque creo que estamos tomando una intervención directa sobre la economía para beneficiar al vecino. Una buena iniciativa de Fede Runín, su gente, y agradecerle a los comerciantes pequeños y medianos comerciantes de nuestra ciudad y invitar al resto. Esto no es para alguno, es para todos, todos aquellos que se quieran adherir, ¿qué tratamos de hacer? De que haya en algunos días de la semana ofertas especiales para que a nuestros vecinos les rinda más el dinero, les rinda más las monedas que puedan llevar a la compra. Así que realmente agradecerles primero, como lo hicimos en su momento, solamente por ahí fue para los empleados municipales en cuanto a la canasta escolar, hoy es para todos los vecinos de la ciudad, para cualquiera, cualquier vecino que quiera acercarse a estos comercios que van a ser publicados y por ahí les queda cerca, que se acerquen a comprar en esas ofertas porque realmente son buenas. Lo que buscamos, insisto, es que el comerciante, el pequeño y mediano comerciante, venda más en el momento donde las ventas caen y rinda mejor el dinero de cada uno de los vecinos.